Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University y Jamaica Community College. Dando apoyo a la campaña Destino Éxito, Edúcate, que está haciendo Univision, hoy vamos a entrevistar a Lisbeth de Oregon State University y aquí a Lisbeth, que es una futura estudiante de esa universidad. Vamos a tratar el tema, ¿qué tan importante es prepararse antes de ir a una universidad? O sea, ¿cómo investigar? Lisbeth, ¿cuáles son tus recomendaciones para una persona que desea ir a la universidad? Yo recomiendo que el estudiante planee con tiempo, que nos hable a nuestra oficina, al centro de visitantes, para que nosotros podamos planearle su día, para que tome un recorrido de la universidad, de los dormitorios, y para que tenga una junta con un profesor para aprender sobre el programa académico que quiere estudiar. O sea, que ustedes dan la oportunidad de que uno llame y a uno solo lo reciben y le enseñan todo. ¿Con cuánto tiempo de anterioridad tú recomiendas? Pues nosotros preferimos que nos den como una semana, pero también aceptamos estudiantes que estén pasando por la ciudad de Corvallis y que quieren tomar un recorrido, pueden llegar a cualquier hora de 9 a 4. Es bueno ir el tercer año de la preparatoria, pero la mayoría de los estudiantes visitan los primeros meses de su cuarto año de preparatoria. Pero qué bueno, con mucho tiempo, y así como van a la universidad de ustedes, como tú dijiste, que también pueden ir a otras universidades a investigar. ¿Qué tú recomiendas que los estudiantes deben de preguntar? Porque es la oportunidad de ellos averiguar todo lo que ellos quieren de la universidad. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Pues deben de preguntar sobre el tamaño de la universidad, programas académicos que ofrecemos, y también sobre la seguridad y programas para que se involucre el estudiante. ¿Y sobre si hay alguna ayuda económica, me imagino, como la parte económica? Claro que sí, la oficina de ayuda financiera está ahí para juntarse con los estudiantes. Los estudiantes también pueden ver los dormitorios que ofrecemos para los estudiantes. ¿Ya tú hiciste ese paseo, ese tour, diríamos? Sí, sí, fui a hacer, hice mis visitas de universidades con mi mamá. Obviamente que es importante que los padres y la familia estén involucradas en el proceso de ver las universidades. ¿Y esa visita que tú hiciste, en qué tú crees que te ayudó? Me ayudó muchísimo, porque es como le digo a mi mamá, es como, si vas a comprar una casa, necesitas que saber lo que tiene la casa, lo que te está ofreciendo, lo que te está ofreciendo, porque no nomás puedes decir, oh, me gusta la casa, por nomás por la foto, pero tienes que ir como es adentro de la casa. Es como la universidad, tienes que ver lo que te ofrece, especialmente de las ayudas financieras. Se ve que esa visita vale la pena, porque fíjate, ya decidió ir a estudiar allá. Así que fue interesante lo que enseñaron. Bueno, entonces vamos a dar el teléfono y el website donde pueden buscar más información. 541-737-9218 y por la web lo pueden hacer en oregonstate.edu. Bienvenidos. La ventaja que hay allá es que hablan español, o sea que si sus padres no hablan inglés, no hay ningún problema. Ahí lo van a atender como en su propio país. Bueno, muchas gracias por esa información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!